Se nos cortó la señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. Se nos cortó la señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. Se nos cortó la señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. Se nos cortó la señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. La señal, nos encontramos en el segundo piso del subterráneo. Vamos a hacer que sea más fácil si quieres para detectar, vamos a ponerlo en blanco y negro, aquí nos da otra opción, y con este en cuanto algo de intensidad, algo de calor. Esto debe estar caliente, ya se va a ver así como amarillo. Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos amigos, vamos con el buen Rafa, y déjenme le quito el son, vamos a ver, vamos llegando, es grandísimo el lugar. Vamos a acercarnos a la zona, a la zona chida mi Rafa, al tercer nivel. Al tercer piso, dicen por ahí. El tercer piso para hacia abajo. Ah, perrillo. Que ya se ve chido. Eso es donde dicen que es el mundo. Ajá. Hola. ¿Hay alguien aquí? Y no me digas que todavía tiene más hacia abajo. Ah, su mecha. Ni me quiero ni acercar. No manches. Está bien profundo, güey. Me dio vértigo, nada más de voltear a ver. Me dio el vértigo. Pues vamos a ver. Aquí es la parte complicada, se podría decir. Va a ser la parte, o el punto, el punto ciego del lugar. Hay que tener mucho cuidado porque al parecer están abiertas las alcantarillas, ¿eh? Entonces, no vaya por allá alguien a tener un accidente. Sí, 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 están abiertas todas las alcantarillas. Fíjate que aquí se siente muy frío, ¿eh? ¿Rafa? Ajá, se siente un poquito más frío. En la cámara térmica podríamos detectar la temperatura que tenemos aquí en la parte de abajo. Ahorita vamos a esperar a que llegue Eduardo para preguntarle. Esa es la zona más profunda de aquí. Vamos a ver. Bueno, cosa curiosa, Rafa, es de que prácticamente pisadas solo hay aquí. Solo aquí es donde estamos haciendo pisadas. Así es que si llegamos a detectar... ¿Qué fue eso? Fue un golpeo muy fuerte. Ahí en la orilla, ¿verdad? La parte de arriba. Porque hasta vi que brilló algo. Aquí. Pues vamos, sirve ahí, tocamos el depassón y vamos a ver qué pasa. Ahí me gustaría, pero poner el portal, preguntar. No se va a descargar. ¿No? No manches. Se quedó así, estaba conectado. No lo tienes en el otro. ¿Quién viene corriendo? ¿No oyeron? Sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí, o sí. Ajá, se oye como que si alguien viniera bajando, ¿no escucharon? No. 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 Vamos a ver ¿Cuál sería la zona en donde comentaban Que lo han visto, Antonio? Es que ya no supe cuál es para enfrente y cuál es hacia atrás Es para este lado ¿Y del lado de qué esquina? ¿Equina izquierda o derecha? ¿Este lado de este lado? ¿Este lado de este lado de aquí hay una entrada? Porque ahorita te vamos a comentar algo que me acaba de decir Rafa Este Rafa Comenta que vio a alguien asomarse de aquel lado en la esquina Sí, vi como unos ojos porque le di la lámpara y brilló Y pues no creo que vaya a haber un animal aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahorita Sí, sí, sí Yo primero Se ve como si aventaran cosas Si, es como que arrastraron algo Niño ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? 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 De hecho se ve como si tuviera la ventana ¿Verdad? 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 Podemos poner las preguntas Este... Y, tú me pasas ya el pedacito, no? Para yo cortar, lo ponemos aquí Y ya tú me pasas nada más ese fragmento del portal Bueno amigos, vamos a poner el portal, voy a cortar y voy a volver a iniciar el video, pero lo vamos a hacer justo en esta zona, en esta esquina, y vamos a ver que se oye. Va. Este es el segundo, ¿verdad? Sí. Yo nunca vi estos hoyitos, oye. ¿O sea que ahorita que venimos caminando nos podíamos haber caído? Este es el segundo piso. Es que no se rima donde estoy. ¿No, verdad? Cá. Qué raro. Bueno. Vamos a poner el portal, amigos. Golpes. Arriba. No puede ser que estén... ¿A esta hora entra alguien a la estacionamiento? No, ya no entra nadie. Se escucha como que arrastran cosas arriba. Como algún bote con material. Ajá. Ajá. No, la monos tienen como dando la madre, que quedan cerca de la cosa en la final, que se hacen a salir un problema. Ah, pero eso ya estaba puesta cuando bajamos. Sí. ¿La cerraron? Ajá. O sea, la cerraron cuando entramos. ¿Cómo se cerraron? En el último pilar. ¿Quieres que nos acerquemos de aquel lado? Ajá. Vamos a ver qué onda. Ay, cabrón. Me veo como algo de negro aquí. ¿Sí lo viste? Sí. No, seas mamón, güey. Se vio algo de negro, cabrón. Ahí, aquí en esta parte. Sí. Aquí, caminando hacia allá, güey. Sí. Te lo juro, güey. Ay, hijo de su madre. Hasta la piel se me puso bien chinita, güey. ¿Aquí? Sí. Sí, ahí. Yo dije, cabrón, ¿es una luz? O sea, como la sombra, pues, que lo haya proyectado, pero no porque empezó como a caminar. Aquí, mira, por donde está, por donde está esa basurita que está ahí, por aquí está parado. Ajá. Se vio, se vio, se vio una sombra negra. Este olor es raro. Se hizo como hacia el fondo. Sentí más frío aquí, eh. Justo, aquí se siente helado. Aquí. Aquí te lo juro que vi algo, algo de negro para ver. Escalofríos. Ojalá, ojalá que se haya grabado. Yo traía mi cámara hacia el frente, entonces quiere decir que se debió de haber grabado. ¿Tú lo viste? No. Aquí como que se empezó a difuminar en rojo hacia arriba. ¿Como si hubiera una flamita? Sí. Sí, se hizo todo esto. ¿Y es el mismo pilar que estábamos hasta allá? Ajá, el que nos mostraba. Sí. Pero vamos a ver. Está heladísimo. Está heladísimo. Vean, lo estamos tocando, literal. Está heladísimo. ¿Pueden tocarlo? Respóndete llamar a José, algún mentiraz. Dinos claramente que estás aquí. No. 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 Gracias. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, pero ahí no hay pilar, y se vio esta sombra negra no corresponde. Ahí no hay pilar. Se está moviendo. Ahí no hay pilar, güey. Ahí no hay pilar. Se mete para acá Es como si estuviera caminando alrededor de nosotros Sí Es como si se movía muy rápido, ¿no? Pues yo volví a ver algo raro No sé si De hecho Sí, 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 es en esta zona Yo vi algo raro Por eso les preguntaba que si hay murciélagos Porque vi como si algo volara O algo negro pasó así, como de aquí para acá Así como, pero por arriba No sé si se movía muy rápido No sé si se movía muy rápido No sé si se movía muy rápido No sé si volía muy rápido No sé si lo cual No sé si vean más Y no sé si vean más Esos son 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 justos Y no sé si se movía muy rápido No sé si le hagas más vamos a subir nuevamente amigos vamos a ver que encontramos en el camino sabes que estaría muy bien aquí Rafa poner este el sensor de movimiento yo tampoco me los traje, los dejé en el carro vamos a tener que saber si ustedes logran ver algo que tal vez a mis ojos se les escapa les pido que me apoyen van dándome capturas de pantalla vamos a ver es que se escucha Rafa como un gritillo pero aquí ya también no sé si es de la parte del exterior o es aquí pero escuché como un gritillo aquí sí debemos de tener un poco de señal y yo no sé asmanguí no sé muy bien Ya estamos subiendo, vamos a llegar al primer piso, prácticamente. Ahorita hacemos una remembranza, antes de terminar, de lo que se escuchó y lo que nos dijo el portal, Rafa, que le molestaba la luz, fueron datos bien interesantes, ya que lo repetí incluso varias veces, listo, vamos a ver, ya estamos por salir, y listo Rafa, ya estamos hasta arriba, aquí ya hay señal. Hay cosas interesantes por ahí que se estaban oyendo, que estaban, inclusive me tocó ver algo y ver, algo parado, una sombra, como de repente, como si caminara hacia, enfrente de nosotros. Claro, yo creo que la parte de la sombra, yo no la vi, pero seguramente la debí de haber grabado. Lo que sí recuerdo fue que se escucharon varias veces muchos gritillos, y otra de las cosas interesantes, mi Rafa, fue la parte donde se veía como el calor, como si hubiera algo, algo de color rojo, algo con mucho calor, estuviera moviéndose, eso fue lo que me llamó mucho la atención. Creo que fueron algunos de los datos más interesantes, pero bueno, yo creo que por ahorita vamos a terminar, porque aún la noche es muy larga. Así es amigo, gracias a la gente que se quedó a quedar al final del video, es un video nuevamente grabado, espero que se suscriban al canal, síganos allí, denle dedito arriba y todo, muchísimas gracias a la gente, a su apoyo, gracias por tanto a ustedes, y gracias a los saludos, y nos vemos en la próxima transmisión. Sigan a buen Rafa en Terror Irapuato, y pues no se les olvide también pasar y dejar su like por acá en Psicofonías con Dani Sánchez. Chao, chao.